Música Fue la peinata, la peinata Pa' no se paquete y bebes una vaina fuerte La vaina está, mami, pa' desacatarse Big Production, metiendo mano ayer Préndelo, préndelo, préndelo Hoy la vaina está, hoy la vaina está Viene el show ahora, tenemos una pausa de hasta las 3 Estamos al mando del show, pa' meter mano atrás Música Música A guardar de chuleta, préndelo, préndelo Eh, mediodía, aquí estamos Eh, tampoco vino hoy ¿Quién fue que vino hoy? Un invitado Vino un invitado, una compañera de ella Y estamos quitando hoy de ella Venimos con el show ahora, no te muevas de ahí Música De la muerte Vamos a vivir de la muerte ahora Estoy un poco saturado porque tú sabes que la hago es dura Me asfixia de una vez Big Productions Préndelo 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 La energía Para el monito de ahora Esto es una vaina bien señores Nosotros La pasamos bien aquí trabajando Humildemente Porque la humildad de todo Estoy aquí con Anthony Con la gente que están colaborando Mani Dijo Willy Préndelo 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 A guardar chuleta Soy una volanta Soy una volanta Pinto sicario Soy una volanta Soy una volanta Soy una volanta Y pinto sicario Ya nada más está faltando pocas cosas Esta fue la escenografía que Wellington De granos aquí Quiere que yo me desacate Le guardo a banda El mejor guapo De mi parte Mi parte Mi parte Aguante chuleta Mi parte Aguante chuleta Mi parte Aguante chuleta Mi parte Aguante chuleta Yo tengo un record de quitar escenografía En tres minutos Nadie la ha podido quitar Nitón en su tiempo Que falta A ver si tu sabes El monitor Y lo mi parte Aguante chuleta Aguante chuleta Aguante chuleta BIN PRODUCIÓN METIENDO MANO PRÉNDALO 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 TIRÓGRAFO EXCLUSIVO SOBRE LA MESA ENCIENDO PROGRAMAS TODOS ENCIENDO PROGRAMAS TODOS A DANI A ROBERTO No, ya Dani me habló de ti A TOI Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué es lo que tú quieres que tú quieras? Sí, tiene cabela A 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 Estamos comenzando con el show de José Guillermo No te quite de ahí, oíte A 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 volanza